Nos han dicho desde pequeñitos que tenemos que ser un chico heterosexual. Yo en mi caso necesitaba cambiar mi género para sentirme bien y luego veríamos a ver qué era lo que me gustaba. Y en mi caso me gustan solo las mujeres. Y claro, cuando no tienes referentes de mujeres trans lesbianas pues te cuesta mucho entender qué es lo que te pasa. De la transición de género en edad adulta se habla un poco y entonces creo que es muy importante visibilizar este tema porque como decías, Deña, hay que mostrar referentes positivos a la gente. No tiene suficiente coraje o no se siente para empezar esa transición debido a un papel de género que no les corresponde. Y hay muchas personas así, como decía Deña, mostrar que eso sí que es posible.